Hoy es un día gozoso, en el mundo de esta paz. Celebramos a María tu corazón, en su piel de ilusión, desbota su corazón. En su piel de ilusión, en su piel de ilusión, desbota su corazón. Las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darte esperanza, y poder caminar como a ti, por ayudarme a ganar la vida de confianza, por darme fuerzas para seguir, menos te puedo decir. No puedo soñar ni reír, gracias a ti, a ti, a ti, gracias a ti, a ti, a ti. Te enseñaba a vivir, a morgue, a ser feliz. A cada día la porconta a ti, te entrego en esta canción, las palabras de mi corazón. Gracias.